¡Rasca y huele! ¡Ja, ja! ¡Oh, sí! ¡Wow, pardo papel! ¡Qué huele a comida! ¡Vaya tecnología futurista! ¡Estás en lo cierto, Pan Man! ¡Oh! ¿Helado de chocolate? ¡A rascar! ¡Oh, sí! ¡Qué delicia! ¡Es lo mejor que hemos encontrado en la basura! ¡Ah, súper! ¡También yo lo quiero oler! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡El papel! ¡¿Qué fue? ¡Nuestro papel de helado! ¡Ay, Bobo! ¡Odio perder comida! ¡Y más si es helado! ¡Hola, niños! ¿Les gusta el helado? Pues si el helado es su favorito, ¡entonces vengan a batalla láser! ¡El juego láser es fácil! ¡Y muy divertido! ¡Apunta y dispara tu pistola láser! ¡Dispara a tu oponente y quedará eliminado! ¡Juega en el torneo! ¡Y si eliminas a todos, ¡ganarás un helado gigante! ¡Gigante, helado gigante! ¡Esperamos verlos pronto! ¡Estamos a la vuelta de la esquina! ¡Y lo mejor de todo, si vienen hoy, es gratis! ¡Ahí nos vemos! ¡Qué bien! ¡Qué emoción! ¡Se ve increíble! ¡Oh, pan! ¿Quién necesita oler helado cuando lo podemos comer? ¡Hagámoslo!